Hola, hola, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Normalmente, o en muchos programas hemos hablado de cómo hacer para disminuir las calorías, para bajar de peso, bueno, hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto. Cómo vamos, hay muchos casos en los cuales se baja mucho peso, se pierde peso por alguna patología, por alguna condición especial, tenemos niños muy delgaditos, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo vamos a aumentar el aporte energético en alimentos, pero de manera saludable. Claro está, y quiero aclararlo, que se pueden utilizar suplementos en caso de niños, pediachur, en caso de adultos en churro, algún otro de estos, pero esto solo me voy a enfocar en la parte de alimentos. Ya de todos esos suplementos podemos hacer otro programa en algún momento, pero de momento vamos a hablar en alimentos, ¿ok? Uno de los principales métodos que podemos utilizar son las bebidas, que estas sean un poquito más energéticas, siempre a la condición de realizar entre dos y tres tiempos, entre comidas cada dos o tres horas, eso va a ser muy importante, y además lograr que estos tiempos de comida tengan una mayor densidad calórica, y eso se logra mucho para no aumentar el volumen de alimentos en las bebidas, como, bueno, utilizando bebidas a base de cebada, avena, pinolillo, o jugos concentrados de fruta. Normalmente, o un ejemplo, tres cucharadas de avena va a aportar aproximadamente 80 kilocalorías, y 250 ml de jugo de fruta, 120 calorías. Se pueden utilizar preparaciones con carne, o agregarles carne a las preparaciones, ya sea pollo, res, pescado, cerdo, si le agregamos proteína, por ejemplo, dos cucharadas de carne cocida aporta 75 calorías. En esta también hay dos nutrientes importantes que normalmente los atanizamos, pero son importantes para aumentar el consumo energético, que es la grasa y el azúcar. Entonces, busquemos grasas saludables, opciones que sean como el aguacate, las semillas, pero también podemos utilizar la mantequilla, la natilla, algunos aceites, por ejemplo, una cucharadita de margarina o de aceite aporta 45 calorías, entonces el volumen es bastante importante. Y, finalmente, el azúcar. Se pueden utilizar mieles de frutas, se puede utilizar el arroz con leche, cajetas, plátano y miel. Por ejemplo, una cucharadita de azúcar aporta 20 calorías. Como les repito, normalmente, cuando hay que aumentar el aporte calórico, son en personas que comen muy poquito, que su volumen de alimentos es tan bajito, que lo poquito que comen hay que reforzarlo y podemos utilizar este tipo de alimentos. Ahora bien, si del todo no logramos, pues ya hay que buscar a un profesional que nos apoye y, además, pues el uso de suplementos va a ser importante en estos casos. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.